Yo vendo chanclas para niños, para caballeros, para damas, cosas que son muy asequibles al bolsillo. Siempre he querido agrandar mi negocio, que mi negocio sea más próspero, tenga más surtido, más variedad. En mi negocio ya, Prosperidad Social me ofreció la oportunidad, salí seleccionada para fortalecer mi negocio. Esto es que ahí dice cuatro monos. Nosotros hemos venido hoy aquí para disponerle a los jurados o al comité que nos va a calificar nuestro plan de negocios. Cómo va a ser, cómo vamos a hacer nuestro negocio, cómo son nuestros sueños, cómo vamos a llegar a tener un mejor futuro para nosotros y para nuestras familias. Me preguntaron los proyectos que yo tenía, qué tanto de pronto habíamos aprendido de los talleres, en qué lugar estaba ubicado el negocio. Así salgamos o no salgamos beneficiados. De todas maneras, esto ha sido un gran beneficio para nosotros, porque yo ya sé cómo voy a manejar mi negocio. Yo sé que ya tengo que hacer unas metas, ya tengo unos sueños, ya tengo un mapa de sueños que incluso ellos me los enseñaron a construir. Tengo metas, tengo sueños, o sea, mejor dicho, ya estoy proyectada a un futuro mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!